¿Quieres vender? ¿Quieres bailar? ¿Quieres comprar jaboncito y agua? ¿Qué muchachos? ¡Mirar! Y hoy por la magia de la televisión, grabando en vivo porque no podemos estar grabando muestros, estamos en AG Carnicerías. Oye Michelle, por ejemplo Jocelyn quiere hacer un pocelito. ¿Qué tenemos de ella de carne y el precio, el mejor precio? Tenemos la pierna a 68 pesos, el hueso a 10 pesos, el chamorro, el espinazo, tenemos las manitas, pues todo para que nos salga un buen pozole. Para un buen pozole, obviamente en AG Carnicerías. ¿Y qué están esperando? Lo estamos esperando en nuestra ubicación. Anselmo Camacho de Avenida Patria en el Mercado Patria Local 25. Hace tres semanas en la 54 Industria. ¿Lo se ve, Brenda? Así es, y ahora aquí en Patria, en la Colonia Nueva Patria. Pero vámonos a más versiones, ¿les parece? Bailándoles el jaboncito y agua, jaboncito y agua. ¡Vamos Michelle! Me voy a bañar con jaboncito y agua. ¡Vamos muchachas!